Dios le dijo a Jonás Ve y predica a Nínive Pues se salvarían, los rescatarían Era el tiempo de hablar A-a-ar, a-a-ar Era el tiempo de hablar A-a-ar, a-a-ar Jonás trató de huir, no quiso oír Era un mensaje Estando en el barco Hubo un gran viento Una tormenta que no paró Oh, 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 oh Tormenta que no paró Oh, 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 oh Nace estando en el mar Dios envió un gran pez Y estuvo dentro de él Por tres días Hasta que el oro Hijo nace estando en el mar Dios envió un gran pez Y estuvo dentro de él Por tres días Hasta que el oro Y clamó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hasta que el oro Y clamó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hasta que el oro Y clamó Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Y con as estando en el mar Dios envió un gran pez Y estuvo dentro de él Por tres días Hasta que el oro Y con as estando en el mar Dios envió un gran pez Y estuvo dentro de él Por tres días Hasta que el oro Y clamó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hasta que el oro Y clamó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hasta que el oro Y clamó